¡Suscríbete al canal! ¿Y por qué Naruto no besó a Sakura cuando pudo hacerlo? A estas alturas. Yo voy a empezar. A mí eres el padre de Luke Skywalker. O sea, ¿cada quién va a ir revelando un spoiler de Star Wars o cómo? No, no, no. Un spoiler de los que ya están tatuados en el inconsciente colectivo. Vamos a jugar a Spoiler Out, el búho spoileador. Y si por decirte la cagamos y si spoileamos algo que no sabían. Cada vez que alguien se muera tiene que decir un spoiler. ¿De Star Wars? ¿De Star Wars? De lo que sea. De lo que sea. De lo que sea, no manches. No hay. Pero no, no hay un factor que tanto. Para el que más en nuestros videos escuchas, a Mario cada vez que escucha un spoiler le da tantito cáncer. Le da God's War. Va, va, va. Me late, me late. ¿Nadie se ha muerto, en serio? ¿Qué? ¿Hasta ahorita no? ¿Hasta ahorita no? Querían matar pinche cáncer. Sí, me mató a Mario. ¡Ah! ¡Me mató Mario! El spoiler es que... El spoiler es que ella no te ama como tú piensas. Estuvo flojo, estuvo flojo. Ya, valí verga. El spoiler es este... Ah, no hay que decir de dónde es el spoiler. Ah, ok. O sea, no decimos... No se muere, cero se muere al final. No mames, todos los villanos de Scooby-Doo no son fantásticos. No, porque hay hits de dónde son. Ash gana la liga. Ah, verga. Ah, ya me volví a morir. Este... ¡Uy, la ching! No te met... A ver, vas, David. No te voy a dar spoilers de Naruto, me estoy mantendo un poco. Eso es lo que yo creo que viene muchas veces. Todos mueren al final. Bye. No, pues gracias, güey. De dónde, pero todos mueren. Al final era un sueño. Clásico. Ah, qué pendejo estoy. Al final era... Al motorio no muerto. Pero ella quería ser uno. Ah, bebé Yoda no es Yoda. Mi hermanita mejor. Bebé Yoda no es Yoda. Sí, está bueno. ¿Por qué muere? No manches. Este... Al final resultó que era su... Que él mismo era su propio padre. No están gustando sus spoilers. Están súper generales. Sí, güey. Bueno, en Dark resulta que... El EVA 001 muere. Ah... No, mames. Al final... Yo no puedo... El EVA 001 muere. El EVA 001 muere. No, maldita sea. Ah, no mames. Y Mario está embarazada. Es su tribu. El robot era su jefa todo el tiempo. Ah, no sé de cuál está. El EVA 001 muere. Déjame. Ah, sí, ganamos. Eso, caro. Ah, o sea, ustedes tienen equipo menos yo. Sí, güey. Ah, sí. Un desempeño. El 8, amigos. No, pero ya. Por fin me acabé de ver Naruto. Y sí está bien bueno, güey. ¿Ya? ¿No habías acabado de ver Naruto antes? No, es que Naruto se acaba como varias veces, güey. Le encanta hablar de Naruto. Nada más porque lo estoy viendo yo. Si estuviera viendo ositos cariñositos, estaría mami mame con que ya vio todos ositos cariñositos. Al final Gargamel se come a todos los ositos. Al final los ositos que le vienen, güey. A llorar a mí ya se les están ocurriendo buenos spoilers. Al final los ositos en verdad son pitufos mutantes. Vamos a seguir con la temática de los spoilers. No, ahora cada vez que te maten te quedas una prenda, güey. ¿Es verdad qué? No, sí. ¿Es un spoiler o una prenda? Ah, se actualizaron los escenarios. Ah, no mames, no mames. Se la mamó el intento. Hola a todos. Bienvenidos a Ceno Tops. La sección que ya nunca más va a volver a salir. Nunca, nunca. Nunca, nunca. Porque todo se fue a la mierda con la computadora que acaba de explotar. ¿Qué decidís? Y su compu se rompió. Bueno, o sea, lo bueno es que todavía tengo el audio, ¿no? O lo mató de un mal chiste o algo así. Lo mató de un mal chiste. Estoy como, ah, no mames, esto es mucho para mí. Se murió, se suicidó la compu. No los gastes. Solo tienes dos, él. Yo los gasto. Era yo. Era yo. Ah, solo tienes dos, Mario. A ver, que alguien haga más pendejadas. No quiere decir que soy el único que hace pendejadas. Ahí están, allá. Que alguien hable, llame a alguien. Cabos. ¿Qué? Vengan, acompáñame. ¿A dónde? ¿Tienes miedo? Necesito que me ayuden a llevar estos huevitos. ¿Dónde estás? Aquí. Pablo, tú, güey. Ya estás grandecito para llevar tus huevos tú solo, ¿no? Ah, güey. Y ayúdenme con mis huevos. Sí, güey. Esto es cooperación, viejo. A la madre. Concentrancia, equipo. Concentrancia. Nos están tirando un chorro de... De espermatozoide verde. ¿De simen? No mames. Nos están bañando en su salsa. Ah, no. Pero aquí no subo de nivel, ¿verdad? Vale, verga. Sí, tiene... ¿Qué hizo este? Pero es su propio de nivel. Tiene su propio sistema de nivel. Y ahorita yo, por ejemplo, soy querente aquí. ¿Y no crees que debería tener como todo englobado? No. ¿Por qué tiene niveles aparte? Sí. Porque son modalidades diferentes. Que seas bueno aquí no significa que seas bueno en... En el juego. En el juego o en la vida. La campaña es la que también tiene un reto chidillo. ¿Me ayudan? Sí, voy. Nos quedan 10 segundos para no sé qué cosa. Para entregar los... ¿Sí llevas los huevos a la cesta? Sí. Y desapareció. Ya no lo alcancé llevar. O sea, ¿se acabó? Y va y dice otra vez. O sea, estuviste jugando el domingo. ¿De qué hablas? Creo que el domingo no estaba prestar atención a lo que pasaba. Es que está actuando para la televisión. Él sabe. Qué profesional. Él sabe. Sí, sí. Sí, sí, exacto. Sí, sí, sí. No es pura actuación. Es pura actuación. Él ya jugó. Ya sabe. Exacto. No. No, no mames. No, no mames. Me dieron el arma más pitera que me pudo haber dado. Paraguas. ¿La cubeta? No, una como... Como... Un paraguas, güey. Como trompeta. No mames. ¡Órale, culos! ¡Dispárame, Mario! No, lo mataron. ¡De al! ¿Qué? Revíbenos, por favor. ¡Ah, pero ruégame, ruégame! A mí me gusta que me rueguen. Por favor, viejo. Ya son muchos. ¡Y! Me mataron. No, la conexión no es... ¡Y! Fue culpa de Mario. La conexión es débil. Sí, sé, güey. O sea, te mueves raro. Como que flotas. La conexión es raro. Como que estás flotando y te deslizas mágicamente, pero... Creo que es tu nivel profesional. Sí, no, no es que mi internet ahorita esté fallando. Ah, ya. ¿Ya se fue ahora, sí? Ya te fuiste. Ya te fuiste o quieres rogarme para que te reviva. Jamás te rogaría. Te quiero estar muerto que rogarte. Entonces has decidido tu camino. Su camino. Su camino ninja. Claro, claro. Mi papón. Ah, no mames. Me mataste, Mario. Me mataste, güey. Yo te puedo matar, güey. 5, 5, 4. ¿Quién más se murió conmigo? A ver quién fue el otro idiota. Ah, Mario. Ah, sí, pero lo perquisitamos justo. Ah, está. Te reviví, ¿eh? Te reviví. Ok, es que la brujas está muy ocular. Digo, el paraguas está quidero en este tipo de juegos. Ah, no mames. Ah, no, mi conexión. Ah. Mario llora. Mario le duele su conexión. Mario sufre por su conexión. Ah, no mames, nos reventó el... Ah, no. Ya ni supo qué pasó. Es que nos habían reventado a esta madre que estaba aquí con los huevitos. Ahora a mí me tocó estar paraguas. ¿El paraguas es chido? Se escupe como balas de salva. Ah, como los que son ligados. Ajá. Y tiene, pues, el escudo. Es como ser su amor. ¿Alguna vez han jugado Overwatch a alguien de aquí? Sí. Sí. ¿Les gustó? No, yo sí me baño. Sí, pero... No, yo sí me gustó, pero... Perdónen ya, chicas. No me atrapó. No me atrapó, pero... Está interesante. Tengo Switch y no me alcanza. La historia está chida. ¿Tiene historia? Ah, no mames. Me mató el pescado este de... Pero en forma de cómic, de sus videos en su canal de YouTube. No necesariamente en el juego. No mames, esta arma está muy pedorra. David, David, ¿te ayuda? Ay, león, ¿te pasa esto? Dale, ayúdanos, por favor. Esperen, mi arma está muy pedorra. Pero reguenme, pues... Ah, no mames. ¡Dincent, estamos... ¡Ah, ya lo reviví, ya lo reviví! ¡Ah! ¡Le reviví, no! ¡Ah! Nos faltan dos, este... Sí, ya sé. Dos huevitos. ¡Viví, me reviví! Es que mi arma está muy culera. ¿Ya qué está persiguiendo este wey? ¡No, no, no mames! ¡Mames! Ya perdimos. Ya, adiós. Diez, nueve. ¡Gol! ¡No mames, está bien culero esto! Sí, ya nos lo esperamos. ¡Ah! ¡No mames, ya me mataron! ¡No mames! ¿Ya te habías ido tú, verdad, Mario? ¡Ya! Y no estaba... Y no había dicho nada. No, Mario ya estaba en la chingada y... ¿Te sacó? Papá, papá, ve. Tu vista aquí, wey. Tu vista, no vos teces, wey. Acá, acá tu vista aquí, aquí. ¿Ves? ¿Me estás viendo, wey? Aquí, chale ganas, wey. Chale ganas, por eso tu internet se desconecta. ¿Por qué no me estás echando ganas, wey? El internet huele tus feelings, wey. Huele tus feelings. ¿Tus feelings? Sí. Ay, wey. Con un... Sin ese, la S al final. ¿ Feeling? Exacto. Huele tus feelings. A ver, ¿qué es la marea? ¿Ya tienes feñito, Mario? No, pero... No, pero me aburre este juego, adiós. ¿Ya quieres volver a jugar este... Para subir de nivel? Sí. Pero a ver, pero te pones chingón, papá. Porque tú luego no entras. A estos son los de los que no hay. Tú eres el que tienes que poner chingón. El gameplay está en tus manos. No, me caí, wey. Me caí. ¿Viene? No mames. A ver. Alguien que está en chingón. A ver, alguien... Ahí está, wey, wey. Falta del grandote ahorita, no hay. Mira, es que mi habilidad especial en los videojuegos no es brillar, wey. Es que hacer que otros brillen. Es así como el papa o otras, así. ¿El papa? ¿Te estás comparando con el papa? No, estoy diciendo que soy mejor que el papa. Oh, no. ¿Qué? Oh, no. ¿Qué estás diciendo? Pero ¿por qué? ¿En eso de que podemos hacer chistes de mi patita? ¿De tu patita? Tu patita. Ay, mi patita. ¿Pero por qué? ¿Qué le pasó a su patita? De ahí viene el bebé. No, del feto, wey. No, ese es la del feto. Ese es de Death Stranding, ¿no? Ah, no, wey. O sea, sí la usábamos con el Death Stranding, wey. No me acuerdo de esa. ¿De dónde viene el bebé? Ilústranos un poco de dónde viene. Ah, porque según decían que cuando abortan a los bebés de ciertas hermanas. Ajá. Dicen, ay, no, mi patita. Ay, no, se te decía, porque solo son células. No, pues no tienen patita. Sí, pero ahí dicen, ay, no, mi patita. Acá, acá, amigos, amigos, nos matan. ¡Ah! Pero no tienen patita los fetos, ¿así? Ya ves, a la religión sí tiene. No tienen patita. Ay, me maté. ¡Ja, ja, ja! Y el alma a Dios se la dio. ¡Ay, Dios! Se me olvida que aquí no es de pintar, sino de matar huevos. Sí, yo estoy pintando todo. Es que pintas para ir más rápido. Sí, o sea, es... ¡Tú mami! Tenemos que darle en su colita, ¿verdad? Sí, ya. No manches, me morí. Ayúdenme. ¿De morir? Leal, ayudas a David, por favor. Ayúdenme. Ya te revivimos, ¿no? No, revivieron a David, pero a mí no. Ven. Ven pa' acá, ven pa' acá. Ya voy, ya voy. Es que nunca sigo de la... ¡Ah, no mames! ¡Revíveme, revíveme! Ahí está. Bueno, ya pasamos esta oleada. Solo hay que sobrevivir. Vamos a tocar a ese pinche culero. Es que a mí luego se me olvida que el pinche lodo verde te daña, ¿verdad? Como que te hace más lento. Te hace más lento. Te hace más lento. Se me olvida que también tengo que pintar ese pinche lodo de mierda. Oye, lenguaje, capitán. Oye, ¿a ti te gustó el exorcista? Hablando. ¿A ti te gustó el capitán o cómo? El exorcista es la de 1970 y algo. Está bien, pero la verdad no da tanto miedo como se encuentra. Está bien creepy, Javi Dumpo, el amor de Jesús. O sea, Javi está diciendo que esa película no da miedo. No, sí, ¿les dio miedo cuando la vieron? Pues sí, güey, pero cuando la viste estaba bien morrito, güey. Sí, exacto. Bueno, cuando era morrito me daba mucho miedo Chucky, güey. Entonces, sí. Debo admitir que los efectos se mantienen, no sé, está bastante bien. Sí, no, no, no. Hasta la película está bastante bien. Acá, perros, ya estoy. ¿Qué tan lejos llega el chorro de pintura? ¿Qué tan lejos llega a sus chorros? Depende de cuándo, cuándo... Depende de con quién y a qué hora. Exacto. ¿Y si cené o no cené? Depende de la cantidad de chorros que tenga acumulado. Depende de cuánta agua te hayas echado y cuánto tiempo hayas tardado en ir al baño. Ah, no, no odian, no odian eso, de que, de que, de que tengan mucha cantidad de orinar en ese momento. Ah, hablan de orinar. Digo, sí, ajá. Sí, sí, sí. Ah, ¿de cuándo te...? Ah. Yo odio a veces eso. Sí, porque tú quieres... Pero como que una neutraliza a la otra, ¿no? Sí, pero duele, güey, duele. Raza, ayuden acá, porfaz, chal. Ya me mataron, güey. Sí, nada más, amigos. Ya, 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 porfaz. Revívenme, güey. Vas, vas, díselo y revívenos, güey. No te mueras, no te mueras, güey. No manches. Ya se había oído otra vez Mario. ¿Otra vez Mario se fue? Bueno, hay que regresar a la auto-modelidad. Sí, ya vamos a regresar. Así que, bueno, y en el siguiente capítulo de... En el siguiente capítulo de Xenomenoide vamos a ver cómo Mario regresa... A luchar contra su cáncer. Y no se preocupen, no vamos a seguir hablando de los chorros y cómo neutralizan la venida en el siguiente capítulo de Xenomenoide. Sí, exacto. Que tomes mucha agua antes de ir a hacer el delicioso.